¿Cómo se hace un enfoque funcional y también de filosofía de funcionamiento del correo? Entonces, bueno, vamos con otro tema que es un poco un enfoque funcional y también de filosofía de funcionamiento del correo y un poco, como yo lo entiendo y como podemos con Odoo, sacarlo un poquito más de partido. Entonces, bueno, rápidamente el correo electrónico, pues no es que sea precisamente una nueva tecnología, el primer mensaje se envió en el 71, entonces ha tenido un éxito grande por su sencillez, su versatilidad y hoy día, bueno, pues no podemos concebir sin correo electrónico la vida o la vida empresarial. Y bueno, bien usado es que es una buena herramienta de comunicación. Unas ventajas que destacaría yo, es sencillo, versátil, como ya lo he dicho antes, está ampliamente usado. Una importante es el ser asíncrono, el que no tengamos que estar, tanto el emisor como el receptor, a la vez disponibles para poder efectuar esta comunicación, lo hace muy útil. Y también otra cosa es que antes de enviar un correo nosotros podemos darle segunda lectura, podemos reflexionar lo que vamos a poner y que sea justamente lo que queremos decir en esa comunicación. Y otra, la persistencia, las palabras ya sabéis que dicen que se las lleva el viento y entonces, claro, con esto nos permite el tener por lo menos un registro, que además es sencillo de mantener para, por si acaso, hay que echar mano de ese histórico. ¿Qué desventajas tenemos? Bueno, pues que es un canal frío o así se percibe muchas veces, de, ay, yo prefiero en persona o tal. También es un medio que se ha abusado mucho, al ser una tecnología antigua, pues han ido surgiendo en su abuso una serie de problemáticas como es el spam, etc. Luego también, aunque podemos hacer doble lectura y aunque hagamos tres, a veces se malinterpretan las cosas escritas, dicen, no, es que esto con el tono, el tal, el cual, entonces hay que también tener cuidado, el español es maravilloso y es un lenguaje súper rico, pero precisamente también puede dar lugar muchas veces a confusiones y a malinterpretaciones. Y bueno, pues también hay una serie de malas prácticas que se han ido adquiriendo a lo largo de su evolución de cómo no se debería usar el correo, pero que claro, al no tener restricciones y ser versátil, como decíamos, pues se ha transfigurado un poco ahí la manera de usarlo. Entonces, bueno, la idea es que sin abandonar este medio, con las utilidades que tiene, que intentemos sacarle lo máximo posible de rendimiento para que así tengamos un canal de comunicación efectivo. Entonces, a partir de ahora voy a enumerar una serie de problemas que yo considero que existen en el correo y una forma de enfocarlos con Odoo para, por lo menos, minorar las desventajas que tiene. El primero es el problema del buzón individual, de cómo se está usando ahora mismo el correo. Antes de tener un solo correo que ya era algo excepcional hace 10 años, ahora ya todo el mundo tiene una dirección de correo empresarial o 17 direcciones incluso. Pero el problema de eso es que son grandes reinos de taifa, son cosas separadas en el que cada uno tiene ahí lo que tiene, tiene su organización, solo lo ve él o ella, etc. Al ser de esa manera, esa información no es accesible por otras personas que puedan necesitar de esa información. Y no estamos hablando de un correo personal en el que es solo lo nuestro. El concepto de privacidad en el correo puede ser discutible o no, ya sabéis que también ha habido historias con eso de que si me espían el correo o qué tal, pero al final, buscándolo desde un ángulo empresarial, toda comunicación es importante para poder realizar esa gestión. Tanto si además te echa la bronca un proveedor, bueno, un cliente más bien suele echarla, tú se la echas al proveedor, como si simplemente os estáis contando la vida. Todo eso puede servir para decir, ah, bueno, pues mira, aquí puedo yo en mi gestión empresarial hacer esto o tomar una decisión. Bueno, luego ya la historia de los CC, de encopia, encopia oculta, en tal, que sí, todo eso, también ya es un mundo aparte y ya sabéis, los grandes hilos de comunicación, pues se desfiguran mucho. Bueno, ¿cómo actuar ante ese problema? Bueno, pues de raíz, un solo buzón. Un solo buzón, el buzón cachol, que lo que nos permita sea el centralizar todas las comunicaciones por un punto. Y los buzones individuales, vale, pueden permanecer y son útiles en ciertos momentos, pero ya queden como de solo lectura. De yo ahí lo utilizo como canal de entrada para, a lo mejor, ir a Odoo. Puede haber incluso un concepto más radical y Odoo lleva su apartado nada más entrar cuando haces login para ver ahí tus mensajes pendientes. Pero bueno, si alguien tiene correo y además otros medios como GitHub y tal, yo reconozco que tengo un cliente de correo. Pero lo tengo para solo eso, para que Odoo me vaya avisando y de ahí ya vaya a Odoo a hacer el resto de cosas. Entonces, ese único buzón de correo actúa como un hub, como un concentrador de todo y él se encarga de redirigir a los actores que correspondan en cada momento. Bueno, pues ese es uno de los problemas y ya os digo, esa solución. Algunos, no faltan preguntas de estas o los propios clientes que dicen, no, ¿y cómo configuro cada uno de los buzones para que me entre el correo y me salga por esa dirección, etcétera? No, ya os digo, uno solo es lo que permite Odoo y es en base a ese principio y a esa filosofía. Simplemente hay que educar al cliente de cómo funciona y de esa manera llevarlo por ahí. Hay clientes que llevan toda la comunicación y hay algunos que dicen, no, envío las facturas por aquí y ya el resto en otro lado. Bueno, pues seguiremos viendo otros problemas para seguir convenciéndoles de ir hacia una comunicación más en Odoo. El problema de ese que decía de las CC, CCO, el problema de las copias. Bueno, pues desde el que pasa que no se le da siempre a responder a todos y, oye, que me lo has enviado solo a mí y el resto no se enteran y ya van dos comunicaciones paralelas, etcétera. A veces se quitan porque dicen, yo esto no quiero que se entere y ya está y lo quitas y no te has dado cuenta en el hilo y diez mensajes más tarde que fulanito no se había enterado. A veces hay confusión con la libreta de direcciones que tiene nuestro cliente porque, claro, esa libreta no está tan homogenizada. Muchas veces automáticamente se han añadido direcciones y lo tienes puesto como el Chevy y es Pepe García. Y entonces para encontrarlo o te confundes, tengo una anécdota de la empresa en la que trabajaba yo antes de meterme en esto de Odoo, no tenía Odoo, por aquel entonces era OpenRP, que uno de la competencia nos mandó el listado de todos los precios que daban ellos de todos los canales creyendo que era uno de su empresa porque tenía el mismo nombre. Entonces, bueno, pues imaginaros, hay confusiones que pueden llegar a ser bastante grandes. Y otra cosa que ocurre con todo eso es que yo como tercero cliente proveedor, yo no sé si tú en la empresa sigues estando fulanito, menganito, el que sea, y si además esto debería enterarse el otro. No, tú no sabes a quién comunicar y no tienes por qué saberlo. Hay algunas en esa transfiguración de lo que es el correo que lo que optaban era, no, correos genéricos de ventas, arroba mi compañía punto com, compras, tal, y así, y hacían listas de distribución, que luego esto, pero claro, como ya contestaba a una de esas personas, ya le llegaba todo solo a ella, veis toda esa problemática que existe. Bueno, y otra de las cosas que aunque realmente ahí no se está metiendo mucho y demás, puede ser un posible problema con la LOPD. Tú cuando pones varias partes en comunicación le estás dando una información como es el correo electrónico que puede no, que no deban tenerla. Entonces hasta ahora no se ha considerado eso mucho, pero bueno, es un factor más a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos actuar en Odoo en eso? Pues que sea Odoo, como decimos en ese papel de concentrador de Hub, el que se encargue de reenviarlo. Entonces con eso, la propia empresa es la que tiene Odoo puesta, es la que se encarga de gestionar quién lo va a recibir. Bueno, pues yo ahora tengo de encargado de ventas a esta persona. Pues simplemente le coloca el seguidor en el equipo de ventas y ya es el que lo recibirá. O que haya siete o lo que sea, pues todo eso lo gestionamos nosotros, no las terceras partes que no saben quién está y quién no. Los interesados también, porque no tiene por qué ser una persona, irán en copia, que es los llamados seguidores de Odoo, de esos mensajes y los recibirán siempre, independientemente de que nos hayan quitado el CC, el CCO o lo que sea. Y además pueden ir variando en el tiempo. Pueden haber empezado dos, pero que la conversación la termine en siete. Y nosotros lo gestionamos en un único punto, ya te digo, con independencia, de si la tercera parte se encarga de darla a responder a todos o no. Y bueno, lo último que pongo es que también los datos adecuados ya de cara al revés de cuando nos comunicamos, es que los establece la persona que sabe. Yo a lo mejor puedo ser un comercial, pero no sé a quién tengo que enviarle una factura. Entonces, y la persona de contabilidad sí que lo sabe. Bueno, pues se establece como contacto de facturación y de esa manera ya está puesto en nuestro flujo para que cuando se hagan las facturas sea esa persona a la que sale y a la que se le envía la factura. Entonces, toda esa información la tenemos ahí persistente y al nivel que debe ser. También el problema del historial. Ya sabéis que en un correo si no se cita todo el hilo, pues no sabemos por dónde vamos. Pero también al contrario, si se cita, se pueden estropear los formatos. Si ya sabéis, alguna imagen de estas que se ajunte y que venga como codificación MIME64 de esta y que tengamos que hacer un montón de scroll, aumenta muchísimo el tamaño de esas comunicaciones y ya no digo nada si se intercalan textos entre medias, etc. Entonces, bueno, pues lo mismo, quitemos el problema que Odoo no incluye ese histórico. Cuando tú envías un mensaje, los demás quedan ahí. Sí, alguno puede decir, ya, pero es que precisamente no me entero del resto de la conversación y a mí me han unido entre medias. Eso es cierto, pero la solución ante eso no es volver a copiar o tal. Me ha parecido ver algún módulo, no está en OCA, pero por ahí he visto alguno, que te hace eso, que cuando tú pulsas en responder, te incluye todo el texto que había previamente. No busquemos replicar ese comportamiento ya un poco alterado. Lo único que tenemos que ir es hacia integrar más en nuestros sistemas digitales a esas terceras personas. Tenemos, como decía antes, en V10 tenemos ya un portal magnífico en el que pueden entrar tanto clientes como proveedores a ver los documentos correspondientes, ver su histórico de mensajes, escribir directamente e interactuar. Entonces, bueno, pues en mi opinión esa es la vía hacia la que tenemos que ir. Ya sé que da pavor abrir mi sistema al mundo y tal. Da un poco de pavor, pero realmente bien hecho y bien gestionado, y Odoo nos ofrece la base suficiente, lo podemos hacer y seguir optimizando estos procesos. Llevo 13 minutos solo, dame por lo menos dos más, ¿vale? Bueno, y otra de las ventajas es que la información es contextual, es decir, que lo tenemos en el documento que estamos tratando, no te vuelva a juntar el pedido de venta, te vuelva, no, lo tenemos ahí. Bueno, problema de rastreo, que esto no es un problema del correo en sí, sino de lo que hemos dicho del abuso, de que se envía un correo y no sabemos si llega. O sea, se puede llegar, pero clasificarse como spam, etc. Pues, ante eso, ¿qué tenemos? Bueno, pues no tenemos la solución a que asegura que llegue el correo. Sí que hay algunos servicios, sabéis que actúan de relay de servidores de correo, que nos permiten, ah, pues yo te dejo una IP dedicada, me encargo de tal, y te dan ese servicio. Pero lo importante es saber si realmente ha llegado y poder actuar en consecuencia. Entonces, tenemos, nosotros para versión 8 y versión 9 desarrollamos un módulo fantástico que las jornadas pasadas presentamos, Mail Tracking, está en OK Social, y el propio Do, en la versión 10, como os comentaba antes, ha incluido también, para poner unos iconos, en el que sale, pues si se ha rechazado. El nuestro es un poco tipo más WhatsApp, que tienes un tick cuando se envía, dos cuando se reciben, y cambia de color si se han leído. Entonces, ese es un poco más completo, pero en V10 tenemos el rastreo básico ya incluido. También en la recepción, igual que tenemos eso en el envío, en la recepción, el problema es que si, por ejemplo, nos envían una cuestión a una persona en concreto, porque es el que, con el que habían hablado antes y demás, pues esa persona puede no estar disponible, no ser la adecuada, y que tenga ya que reenviar, etc. Entonces, también puede ser que el correo destino sea equivocado, porque la dirección de la persona sea difícil de recordar. Lo que pasa, yo me han dado algunos e-mails corporativos que digo, joder, no podías ponerlo un poquito más sencillo, porque no es fácil confundirse si lo intentas teclear, y bueno, ya si tiras de agenda, pues tienes un poquito más de ventaja, pero aún así, no es lo ideal. Ante eso, volvemos al esquema de este de direcciones genéricas, pero no desvirtuado como una lista de distribución a la que lo reciben las personas, sino como una dirección, puede ser un buzón, al que redirijamos eso y nosotros escojamos a quién se pone, pero ya dentro de Odoo, no con sistemas aparte. Entonces, bueno, tenemos una gran herramienta, que son los alias en Odoo, que podemos combinar con el sistema que lo llaman plus addressing, que es que las direcciones, tú le pongas el signo más, y a partir de ahí lo que pongas no se tenga en cuenta para hallar el buzón. Y con eso, pues por ejemplo, lo que pongo aquí es que tengamos el buzón support, sí, 10 segundos, tengamos el buzón support y ese buzón le ponemos y decimos un más y el nombre de cada cliente. Y con eso podemos redirigirlo directamente al objeto que es que cree una incidencia en el proyecto de ese cliente en concreto. Con eso nos ayuda a hacer también una preclasificación que nos va a ahorrar mucho trabajo. Y claro, ese proyecto puede tener los seguidores correspondientes, que no son todos los que gestionan incidencia, sino a lo mejor los adecuados. Bueno, pues con eso nos gastamos buzones y lo tenemos directamente accesible. ¿Ya está? Solo eso. Bueno. Yo que sé, alguna pregunta, parece que os tengo acojonados, no muerdo ni nada, que antes, si alguna pregunta, y si no, pues ya está. Gracias. 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 Gracias.